¡Suscríbete! ¡Llena de bailes divertidos y músicas alegres! ¡Que empiece la fiesta de España! ¡Vamos a bailar! ¡Adelante! ¡Ajulia! ¡Llena de bailes divertidos! ¡Muchas gracias! ¡Hala! ¡Ajulia! ¡Yo! ¡Eso! ¡Yo! ¡Ajulia! ¡Tres! ¡Tres! ¡No! ¡Tres! ¡Yo! ¡Vamos! Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!